¡Me detendrá! Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, nada me detendrá Ahora ya lo sé Lo que siento va cambiando Y si hay miedo, ¿qué? Abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta Y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron Ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar No quiero parar, no voy a parar Mi destino es hoy Y no voy a despertar No voy a parar No quiero parar Siendo lo que soy Y no voy a parar C gens diligent Dos Li���as Y no voy a parar Siendo lo que soy Y no voy a parar Pois voy a parar